Música Muy temprano te levantas Negándote calor y sueño Un poco de agua y un pan Lo más ricas con empeño El juguete El juguete fue un sueño de tu niñez apagada Solo te diste a soñar Solo te diste a soñar Pero nunca tienes nada Su padre Su padre murió muy joven Su hijo fue un ricultor Pero cuando él estuvo enfermo Nadie vivió su dolor Con sacrificio sudor Esta tira lastimera Hice una cosa de espera Y allí su barco vijó Su mamá Su mamá es una heroína que Corrama cazares Inventa mil medicinas para lidiar nuestros males Primera rica espotaje Entre demonios afenas Y la adaptaron en cajes Por unas cuantas monedas Tu cajón y la gemela El de tú y la escobilla Y sabes a toda prisa Corrías calles a la plaza Que cada gente te pasa No en miras ni de rodillas De tú, la gemela, la escobilla Y el sudor de tus mejillas Después tiró a la escuela Y se dormía el cantante Se tocará en Garagán Se brote de distancia Que tienes la ropa sucia Que tu cara se cocina Mas cocina hasta su alma Que el coci se examina Porque tú, con tu trabajo Con que se casas en tu infancia Y te forzas por la escuela Para matar la violencia Porque te doy tu madre No hay tanto de tus seres Y tú asumas los deberes Del hijo Del hijo hermano y padre Canillito alostrador O peón de tierra ajena Porque me apena tu pena Y me duele tu dolor Soy usted de la denuncia Porque soy la mayoría honesta La patria mía Que la pobreza denuncia El interés de nosotros ¿Sabes? El interés de nosotros Es decirnos los sueños Para vernos liberados Destruyamos su economia Es hora de generar Tanto mal depositado Juntémonos en esfuerzos Aquí está el venimiento Aquí está En ustedes está la libertad Muchas gracias